¡Cinco! Aunque tú quieras dejarme Aunque tú quieras marcharte No podrás, no podrás Porque tu corazón aún me quiere Aunque tú quieras dejarme Aunque tú quieras marcharte No podrás, no podrás Porque tu corazón sabe que mientes Mi amor yo te lo vi Cuando bailando yo te vi Mi niñita y te robaré Bailando con los trincos en mi tierra Bailaremos con los puros Tú serás mía, eso es lo que siento Bailaremos con los puros Los trincos puros, puro sentimiento ¡Cinco! 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 ¡Siempre juro! ¡Sia! 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 Aunque tú quieras dejarme Aunque tú quieras marcharte No podrás, no podrás Porque tu corazón aún me quiere Aunque tú quieras dejarme Aunque tú quieras marcharte No podrás, no podrás Porque tu corazón sabe que mientes Con mi amor yo te lo vi Cuando bailando yo te vi Y miñita ahí te robaré Bailando con los trincos en mi tierra Bailaremos con los puros Tú serás mía, eso es lo que siento Bailaremos con los puros Los trincos puros, puros sentimientos Los trincos puros, puros sentimientos ¡Sia! 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 ¡Sia!